Este 2015 que nos deja marcó para muchos con algunos hechos que marcaron la agenda informativa 2015 en los cuales hoy Chiloé.cl estuvo presente para llevarlos a través de su plataforma a los miles de seguidores en el ciberespacio. Los hechos policiales fueron algunos que captaron la atención de los lectores, uno de ellos fue el parricidio de la cancha rayada en Castro acontecido en enero pasado. Gracias por ver el video.